¡Suscríbete al canal! Lo dijimos en el bloque anterior, ¿cómo tramitar la ciudadanía española? Hay algunos que ya iniciaron el trámite, otros que tienen ganas de hacerlo y no saben cómo, si cumplen con los requisitos. Bueno, de eso vamos a estar hablando con nuestro amigo Rodrigo Galván. ¿Cómo estás, Rodri? Muy bien, Ana. ¿Vos? Un placer. Muy bien, bienvenido. La verdad que en esto estoy bastante interesada también. Nieta de español, mi papá nunca hizo la ciudadanía. Bueno, quiero que me contés los requisitos todos, a ver si estoy dentro del grupo que puede llegar a hacerlo. Bueno, en tu caso sí, podrías hacerlo tranquilamente. Lo primero que tenés que hacer es buscar una partida de nacimiento de tu abuelo, original de España, expedida por el municipio donde él nació. Lo primero es eso, averiguar bien en qué municipio nació nuestro abuelo. Bien. Bien. Una vez que tenemos ese dato, conseguir una partida original de él que te la envíes en un municipio por correo, en forma física, la tenés que pedir que te la envíen a tu casa porque te la piden desde el consulado español. Tiene que ser una original. Original. Original y que no tenga mucha antigüedad. Ah. Nosotros en general, las que estamos presentando no tienen más de un año de antigüedad. O sea, una que tenés de asimilar no sirve. La podés usar para pedir una actualizada. Para tomar los datos o escanear y mandar, mira, necesito esta, pero actual. ¿Y ese trámite se hace vía online? Eso lo haces vía online, sí. ¿Es algo sencillo o más? Depende. Sí, en realidad tenés que ser bastante, tiene una operatoria y tenés que ser bastante insistente, por así decirlo, conseguir bien a dónde solicitarla, identificar bien los datos, todo eso para que sea rápido, viste, que te lo envíen rápidamente. Bien. Bueno, eso como lo primero y lo más urgente que tenemos que hacer cuando empezamos a armar toda la documentación. Después, tenemos que agarrar las partidas de nacimiento de nuestros padres, nuestro padre, nuestra madre, y hacerlas, pedir una actualizada también en el registro civil, hacerlas certificar por la Corte de Justicia de acá de San Juan. Sí. Y llevarlas a hacerle un apostillado internacional que te piden en el consulado, que eso se hace en el colegio notarial de acá de San Juan. Bien. Bien. Esto para el caso en que, como vos me decís, que tu padre no hizo nunca la nacionalidad española. Claro. Bueno, en ese caso no sería un problema, siendo vos nieta de españoles, no sería un problema, pero sí tenés que demostrar, digamos, toda la rama, digamos, que te conecta a vos con tu abuelo. Claro. Bien, el lazo sanguíneo. Entonces, presentamos la partida de nuestro abuelo español, la de nuestros padres, por más que sean argentinos, pero sí la tenemos que hacer certificar por la Corte de Justicia y el apostillado internacional. Bien. Y luego de eso, nuestra partida personal, lo mismo. Pedimos una actualizada, la hacemos certificar por la Corte de Justicia y le hacemos a este apostillado internacional. Perfecto. Bien. Eso es como lo básico y luego cuando tengamos eso, lo que tenemos que hacer es llenar unos formularios que nos da el consulado español con todos los datos que nos piden. Son unos formularios específicos que se descargan y hay que llenarlos tal cual como ellos te piden. ¿Esto lo encontramos en internet? Eso lo podemos encontrar en la web del consulado español. Bien. Acá en San Juan lo que hay es un viceconsulado, que no tiene facultades para otorgar las ciudadanías, sino que es más un organismo de consulta para poder sacarse algunas dudas y hablar algunas cosas puntuales, pero el consulado para lo que es la región de Cuyo está en Mendoza. Perfecto. Así que ellos son los que tienen esa competencia, ¿viste? Bien. Entonces, bueno, una vez que tenemos todos los requisitos, por mail lo mandamos al consulado. También ahí hay que, ese mail tiene que cumplir unos requisitos muy rigurosos que nos piden. Y ahí ellos nos contestan si nos habilitan ya para que solicitemos un turno o no, o si nos faltan cosas, nos falta documentación. Si nos dan el ok para que solicitemos el turno es porque está todo bien. Bien. Y esa misma documentación la tenemos que llevar tal cual en forma física al día del turno. Nos dan un turno y ahí sí vamos a tener que ir a Mendoza y terminar el trámite allá. Sí o sí en forma presencial, pero ya, si te dan el turno lo único que tienes que hacer es llevar lo mismo que presentaste en forma digital escaneada, llevarlo en forma física. Perfecto. Todo perfecto. ¿Qué es lo que nos está pasando con muchos casos por ahí? En el que cuando entraron los abuelos españoles, le cambiaron una letra en el apellido. Ay, que es recontracomún. Súper común. Claro. Súper común. Súper común y de hecho tenemos muchos casos en el estudio. ¿Qué hay que hacer ahí? Porque en ese caso, si nosotros queremos intentar hacer este procedimiento así, nos van a rechazar el trámite porque del consulado español nos van a decir, no, mirá, tenés que arreglar la partida de nacimiento desde tu abuelo para abajo. Claro. Para demostrar bien que corresponde a esa misma persona y que ustedes son descendientes de él. Claro. En ese caso, eso ya muchas veces da lugar a un proceso judicial de rectificación de partidas. Pero bueno, para eso existimos los abogados. Y se alarga. El proceso, digamos, cuando anda todo bien, ¿cuánto tarda más o menos? Cuando anda todo bien, o sea, volvemos al primer ejemplo, al tuyo, entre que vos lo solicitas, no tiene una duración específica hasta que te dan el ok, pero ellos te dicen, mirá, cuando vas al consulado, a los seis, siete, ocho meses consultar, ya podés estar figurando en los padrones como que estás de alta en la ciudadanía. No es lo mismo la ciudadanía que el pasaporte. Primero tenemos que tener la ciudadanía, o sea, que nos reconozcan, la nacionalidad española y ahí tramitamos el pasaporte. Bien. Que es ese documento que nos va a permitir, bueno, viajar y lo demás que es al fin y al cabo un poco la finalidad de esto. Sí, contame eso. ¿Cuáles son los beneficios o por qué yo debería tramitar la ciudadanía española? Mucha gente va a decir, pero la verdad es que yo no tengo interés en irme a vivir a España, en ningún país de Europa, más que viajar. Pero, ¿qué beneficios podemos tener? La verdad es que son muchos los beneficios. Si solamente lo querés para viajar, bueno, desde ya te digo que para conseguir la visa para Estados Unidos, si tenés la ciudadanía española, a través de internet la conseguís. No tenés que irte a Buenos Aires, como los argentinos tenemos que ir a Buenos Aires a hacer un viaje hasta allá, para tramitar la visa a Estados Unidos, se demora mucho más tiempo. Teniendo la ciudadanía española, en un rato la solicitás por internet y ya tenés autorizado para viajar a Estados Unidos. Y podés estar de manera indefinida en todos los países de la Unión Europea, que eso la verdad que es un plus muy importante. La verdad que mucha gente hoy por hoy se la está tramitando, el que tiene el derecho, el que desciende de una española. Por eso, porque hoy mucha gente está buscando por ahí, sí, irse a vivir. Hay un porcentaje muy grande de personas que se van a vivir a España o que van allá y les da la posibilidad de conseguir un trabajo en blanco. Como si vos vas sin ciudadanía, no vas a conseguir trabajo, podés estar tres meses, tenés que pegar la vuelta y nadie te va a contratar en blanco porque no tenés, no sos ciudadano. Esas son como las principales ventajas que te dan un mayor acceso a viajar por todo el mundo, la verdad. Si bien hay como algún trasfondo también en la aprobación de esta ley, esta ley se aprobó en octubre del 2022 y tenés un plazo de dos años desde esa fecha, desde octubre del 2022, para solicitarla. También en gran parte porque, o una de las cosas que motivó esta ley es que está faltando mano de obra joven en España. Y hay muchos descendientes, millones de descendientes españoles que están en América y en diferentes partes del mundo que los están motivando a esto, a que tramiten para que vaya gente que tenga una descendencia sanguina a trabajar allá, a cubrir ciertos puestos de trabajo. Pero bueno, dentro del proceso se pueden suscitar, como te digo, cada caso tiene muchas particularidades. ¿Viste? Esto de que hay que rectificar las partidas es muy común, a mucha gente le ha pasado. Y a ellos les digo que sí que si lo quieren hacer, que no se dejen estar porque si tenés que hacer el procedimiento... Medio que nos queda un año y medio para tramitarla. Y claro, o sea, te queda un año y medio. Si tenés que hacer el procedimiento de rectificar las partidas, el judicial, ponerte allá porque si no vas a andar medio jugado con los plazos. Rodri, esta mañana publicamos que venías y nos han llegado varias preguntitas en relación a situaciones puntuales, pero que mucha gente puede compartir la misma duda o el mismo problema. Estas preguntitas que vamos a compartir nos han llegado esta mañana por Instagram. La primera dice lo siguiente, mi papá se nacionalizó argentino, ¿cómo debería hacer el trámite? Bien, si el abuelo... Más fácil. Sí, si el abuelo de esta persona... no sé si se refiere a cómo debería hacer el trámite su papá o él, pero... Y él, me parece. O sea, sería como un caso como el mío, es nieta, pero su papá tiene la nacionalidad. Bien, en ese caso, como hablamos de tu caso, si el abuelo es español, no importa si el padre o la madre de este nieto tiene la nacionalidad argentina, ¿bien? Solamente tenés que acreditar el vínculo sanguíneo que te une con tu abuelo. Bien, por más que tus padres no sean ciudadanos. Pero la partida de nacimiento del abuelo, todo eso lo necesita igual. Sí o sí. Sí o sí. La partida de nacimiento del abuelo, del que da origen, digamos, a la descendencia, eso sí o sí, la original española y actualizada, es lo posible. Vamos a la siguiente preguntita que nos llegó. El abuelo paterno de mi marido es nacido en España, ya falleció. Pero, ¿faciliza el trámite al nieto? Sí, que haya fallecido el abuelo o no, no cambia la situación. Siendo nieto, lo que tenés que acreditar, volvemos, es eso. La descendencia, no importa si está en vida o no la persona. Bien, la partida de nacimiento es lo que necesitamos de un abuelo. Exacto, no le va en fe. Perfecto. De cualquier lugar, no importa de qué lugar de España, da lo mismo. Sí, sí, de cualquier municipio de España, es vale. ¿Fechas? ¿Es importante las fechas? Mira, cuando salió la ley, se hablaba de entre 1936 y 1978, que tenía que haber salido este abuelo, pero después las reglamentaciones fueron dando facilidades. Y muchas personas, muchos de estos abuelos que se vinieron antes de esa fecha, les están permitiendo hacer los trámites a los nietos. Así que no están siendo muy rigurosos en controlar esto de las fechas de cuándo se vino el abuelo. Perfecto. Una preguntita más. Tenemos. Mira, tiene que ver con la fecha. Mi abuelo vino de España, pero en 1906. ¿Se puede hacer? Mira, hemos tenido varios casos así y no ha habido problema. Perfecto. Así que, por el momento sí, porque esto también, esta legislación es muy dinámica. La gente tiene que saber que van saliendo nuevas reglamentaciones todo el tiempo y hay que estar atentos, lo van cambiando. Bueno, como no son leyes argentinas, no es algo que dependa de nuestra jurisdicción, viene de España y, bueno, van saliendo nuevas reglamentaciones que, en general, después de la ley, las reglamentaciones que salieron fueron dando facilidades, no poniendo más trabas, sino dando facilidades. Así que, bueno, esperemos que sigan. La voluntad está. La voluntad está. Creo que nos queda una preguntita más por responder. No lo tengo a Mauricio que me ayude, así que tengo que leerla en la pantalla. En el terremoto del 44 se destruyó la partida de función de mi bisabuelo en el registro. ¿Qué hago? Igual tiene que ser del abuelo, no del bisabuelo. Para los bisnietos, la solución, digamos, o la posibilidad de acceder, ahí sí su papá se va a tener que hacer la ciudadanía para que ellos puedan acceder. O sea, claro, puede ser abuelo o bisabuelo, pero si tu papá... Claro, si sos bisnieto del español, si es tu bisabuelo, ahí sí, tu papá, que sería el nieto, él sí tendría que tener la ciudadanía previamente a la tuya. O sea, primero la tiene que hacer... Ah, claro. La pueden tramitar ambos simultáneamente. Pero primero tiene que salir la de tu papá. Bien. Para que eso... Ahí sí es como que te piden ese orden. Perfecto. Pero puede ser entonces nieto y bisnieto. Nieto y bisnieto. Es importante para el bisnieto que su papá, cuando se le tramite, que sí esté en vida. Que sí consiga la ciudadanía en vida. Bien. Eso sí es importante. Perfecto. Porque si no, pierde la posibilidad de solicitarle al bisnieto. Bien. ¿Queda alguna preguntita de las que nos llegaron esta mañana? No. Al parecer no. Bueno, el trámite sencillo, ¿se puede hacer sin un abogado o sí o sí hay que hacerla? No, no, se puede hacer sin un abogado, sí, no es obligatorio. Lo que pasa es que tiene varias cositas... Sobre todo cuando tenés algo así como un nombre mal escrito. Claro. Sí, sí. La verdad que nos llegan muchos casos porque a veces es un poco complicado solicitar las partidas, hacerla de legalizar por la corte, después hacerle la postillera internacional. Por ahí los abogados estamos más acostumbrados y sabemos cómo funcionan todos esos... Y para esos trámites, ¿hace falta que vaya la persona? O si yo voy, por ejemplo, a tu estudio, Rodri, quiero hacer esto, te entrego todo y vos lo haces. Sí, no es necesario que la persona participe en forma personal, lo único que... Porque realmente son trámites engorrosos que si le pifiás tenés que ir 70 veces, gastás más plata por ahí, está bueno. Y a veces pasa así, mucha gente la hace en forma personal y lo hace bien, ¿viste? Realmente, como te digo, no es obligación, pero sí, se puede hacer, de hecho la mayoría nos dice en el estudio, mira, te entrego todos los papeles, hacé todo, avísame cuando estés. Hacete cargo, avísame cuando estés. Exacto. Lo único que sí tiene que ir la persona en forma personal es el día del turno a Mendoza, que lo único que hay que hacer ahí es llevar la carpeta, nada más. Bueno, acá siempre te recomendamos, para algunas cosas es mejor que se encarguen o consultarle al menos a los que saben y en este caso te invitamos a que lo hagas con los profesionales de GPC Asesores Jurídicos, entre ellos nuestro amigo Rodrigo Galván. Muchas gracias, Rodri. A vos, Ana, un placer, como siempre. Muchas gracias. Después en redes sociales subimos la nota porque nos siguen entrando preguntitas, así que todas las dudas las seguimos respondiendo por ahí. Muchas gracias, Rodri. A vos. Un gusto tenerlos, como siempre. Y nos vamos a un breve corte, muy, muy chiquitito, porque en el próximo bloque vamos a estar leyendo los mensajes que nos están llegando, pero además tenemos una actividad solidaria muy interesante que se viene para este Día del Niño, para lo cual te necesitamos a vos. Sé que vamos a contar con vos, así que quédate prendido a la pantalla. En el próximo bloque te contamos cómo podés ayudar a los chicos de la Escuela de Educación Especial Merceditas de San Martín a tener un Día del Niño muy, pero muy especial. Corta y ya volvemos. Chau. 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 Chau.